¡Vamos, vamos! ¡Le tenemos, le tenemos! ¡Rápido, rápido! ¡Barns, que no se escape! ¡Wilps, ve por atrás! ¡Eh! ¡Esa es mamá! Vamos, Digger. Harry. Me tengo que ayudarle. ¡No! ¡Mi hijo está ahí dentro! Al niño no le pasará nada, señora Anderson. ¿En qué habitación están? He dicho, ¿en qué habitación están? En la tres. Ha dicho que están en la número tres. Tres. Vamos, daos prisa. Preparaos. Por Dios, déjeme pedirle a Matt que le deje salir antes de que entren a buscarle. ¡Por favor! Está bien, señora, pero solo un minuto. Matt, por favor, deja salir a Trevor. ¡Hablaré con la juez, pero deja salir a nuestro hijo! ¡Fuera! ¡Matt, por favor! ¡No! ¡Matt, por favor! ¡Apártese! ¡Mi hijo! No está nadie. ¡Vamos! ¿Sabe dónde está la cabaña de caza? Matt siempre hablaba de los buenos momentos que él y Digger pasaban en esa cabaña, pero no sé dónde está. ¿Sabe usted si el coronel tiene algún pariente en Bishop? No. Todos se marcharon. Pero creo que la madre de Digger aún vivía. ¡Tiene que estar cerca! ¡Ha dejado su rifle! ¡Démonos prisa! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Buscad por todo el motel! ¡Barls! ¡Mire en la cafetería! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Están allí! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Wilks! ¡Coge el primer camino a la izquierda y córtales el paso! ¡Ríngase, coronel! ¡Está rodeado! ¡No nos obligue a dispararle! ¡No nos obligue a dispararle! ¡Base, ayudante Hodge! ¡Llame al campo de aviación! ¡Que localicen con el radar un helicóptero que acaba de elevarse dos kilómetros al sur de Big Pine sobre la 1-68, dirección noroeste! ¡Dos kilómetros al sur de Big Pine, en la 1-68, dirección noroeste y camión! ¡Y después de eso, póngame con la juez Hollick! ¡Necesito una orden de arresto contra un comandante de la marina! ¡Primero un coronel de la marina y ahora un comandante! ¿Qué es lo que pasa, Hodge? ¿Quieres ir a la guerra? ¡Algo parecido! Diez horas, a las afueras de Bishop, California La cabaña tiene que estar a este lado de la montaña Creía que resultaría más fácil encontrarla desde el aire